Por tu eso hablo perfecto, estoy todo el día. De hecho yo estoy manejando en Lanti, sobre todo Brasil. Tenemos allá dos personas y estoy todo el día hablando con arquitectos. Lanti es una comunidad que conecta, una comunidad del vertical de arquitectura home and decor, que conecta arquitectos, por un lado, o sea profesionales, interioristas, arquitectos, paisajistas y demás, tiendas de decoración y usuarios. Nosotros lo que buscamos generar es una comunidad con contenido atractivo para el arquitecto y para los usuarios. Básicamente a partir de tener en un único espacio contenido interesante. Tenemos un magazine donde generamos contenido permanentemente, tanto nosotros como los arquitectos que están dentro de Lanti. Y por otro lado, el contenido más importante que es el que generan los arquitectos a partir de subir sus proyectos a la plataforma, que es donde empieza toda nuestra propuesta de valor que le sigue. A ver, Lanti funciona de la siguiente manera. Por un lado, los arquitectos, los profesionales en realidad, se crean un perfil en la plataforma, como si fuese un perfil de LinkedIn, por ejemplo, donde suben toda su información del estudio, datos de contacto, descripción, nombre, etc. Página web. Después suben sus proyectos. Proyectos son imágenes de obras que hayan hecho. Hoy tenemos 1.500 estudios ya registrados, son unos 4.000 proyectos y 60.000 fotos en la plataforma. Y lo que hace Lanti es presentarle esos proyectos a aquellos usuarios que podrían interesarse en función de los gustos de esos usuarios. Yo soy un usuario que entra a Lanti y se encuentra con miles de fotos que la puede navegar, le puede dar like, la puede compartir, la puede guardar. Nosotros con esa navegación interpretamos cuál es el gusto de ese usuario y le vamos mostrando permanentemente proyectos que puedan ser de su interés. Entonces, a partir de lo visual, conectamos a ese profesional que hace obras con ese usuario que puede estar interesado en ese tipo de obras. Y por otro lado, cuando el usuario abre una foto, lo que hace la tecnología es identificar cuáles son los productos que están dentro de esa foto y si hay una tienda que vende un producto similar a uno de esos productos, automáticamente con un tag se lo sugerimos al usuario para que pueda acceder. Entonces, de esa manera lo que hacemos es, en una única propuesta, abarcar todo el Customer Journey desde el momento de la idea, la intención en la que el usuario tiene la intención de renovar o hacer un ambiente hasta que ese ambiente está realizado. Desde la inspiración, aguardando todo ese proceso inicial, de saber qué es lo que le gusta, qué le interesa y demás, y llevándolo finalmente hasta que o contrate al arquitecto y o compre el producto acorde a esa inspiración que él tuvo. Landy hoy lo que busca solucionar es la experiencia del usuario en un mercado como la arquitectura Home & Decor, que se mueva a partir de un driver que es totalmente subjetivo, que es la estética. Entonces, es muy difícil hoy para un usuario poder buscar una solución en función de la estética, sabiendo que la estética es netamente subjetiva. Entonces, nosotros lo que hacemos con Landy de alguna manera es ayudar a ese usuario a partir de lo visual, a partir de acompañarlo en ese circuito del momento de inspiración hasta que finalmente esa inspiración se transforme en realidad con una propuesta de valor única que busca de alguna manera acompañarlo en ese Customer Journey que contaba antes. Pero hoy, básicamente, en este mercado, cuando uno quiere buscar, no sé, por medio de una keyword o una palabra algo que le gusta, es imposible porque es una variable blanda, no es como el tiempo de entrega, las características, la marca. Entonces, en ese sentido, nuestro valor pasa por ese lado. ¿Cómo lo acompaña el usuario en ese circuito para que realmente encuentre primero lo que le gusta y después logra que eso que le gustó se transforme en realidad? Justo, sí, sobre todo la parte de marketing es algo súper dinámico que cambia mucho, sobre todo a partir de la tecnología. Hay conceptos, lógicamente, que está bueno conocerlos, que sin duda aportan, sobre todo al principio. Pero después la realidad es que es un ámbito, la tecnología que es súper dinámico, por lo cual, más allá de esa base que está bueno tenerla, lo que más te aporta es lo que vas aprendiendo sobre la marcha. Uno aprende todos los días, es súper amplio en un montón de cuestiones y no solo desde el punto de vista de marketing, sino también la parte de estrategia. Bueno, ni hablar a la hora de emprender, hacer una startup con todo lo que eso abarca. Entonces, si bien es una buena base, creo que lo más interesante viene sobre la marcha, no en la medida que vas llevando adelante el proyecto. No, 100%. Creo que desde el punto de vista de lo que fue mi experiencia en relación de dependencia, me aportó muchísimo. Hay un montón de procesos y de cuestiones más estructurales que uno no le aprende en una startup. Y es una base que para mí tiene que estar siempre, al menos según lo que yo viví. Por un lado, aprendí mucho en 3M y lo que es una empresa internacional, con muchos procesos súper desarrollados, donde aprendí muchísimo, pero muchísimo. Por otro lado, Molino es una empresa nacional, pero una empresa también enorme. Me enseñó muchísimas cosas. También desde el punto de vista comercial, el mismo de marketing, de estrategia. Creo que es una base esencial para hacer cualquier proyecto. Después, bueno, lo que es la startup es otra película, es otro mundo, otra dinámica. Que aprendés otras cosas también, pero creo que la base corporativa, al menos en mi caso, fue fundamental. Una startup tiene una dinámica distinta. Yo mi experiencia en el mundo corporativo era, bueno, trabajaba, volvía, llegaba a mi casa y se terminaba el mundo corporativo, estaba con mis cosas. Y lo que tenía la startup, por dinamismo y por... Sí, a ver, por dinamismo y por tipo de proyecto y tipo de trabajo que uno hace, requiere estar permanentemente activo y permanentemente pensando en esto, ajustarte a la noche pensando en cómo solucionar el problema que tuve hoy. Y es súper variado eso. Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante es el nivel de involucramiento que esa persona tiene que tener para trabajar en una startup, sea en Landy o en la que sea. Y por otro lado, la proactividad. En una corporación uno trabaja de acuerdo a alineamientos que se le bajan, entonces uno tiene un rol muy claro de hacer A, B y C y hace A, B y C todos los días. Y una startup, sobre todo en estadios iniciales, es muy diferente. Uno recibe el título, cuál es el objetivo. Si viene a ciertos alineamientos, lo que se vaya haciendo lo va construyendo uno. Por lo cual, el hecho de ser proactivo creo que es la principal cualidad que buscamos nosotros a la hora de contratar a alguien, sin ninguna duda. Porque uno, de vuelta, intenta marcar el camino, intenta marcar el objetivo, pero después el día a día lo construye cada uno de los empleos que trabajan en Landy. Bien. Claro, gracias. No. En mi caso, la familia es lo primero, sin ninguna duda. Pase lo que pase con Landy, por lo cual sí, lo logro. Hay algún esfuerzo. No es fácil. No es fácil. Después sí, lógicamente, muchas cosas que yo hacía antes, las dejé de hacer, porque esto te consume, como se dice, full life. Entonces estás permanentemente pensando en esto, quieras o no. Tu cabeza está permanentemente laburando todo el día, hasta cuando haces otras cosas. Entonces sí, es verdad que dejé un montón de cosas de lado, con los viajes, sobre todo y demás, que antes tenía. Pero bueno, lo que es mi vida familiar, en mi caso es lo primero, por lo cual esa parte no la sacrifico ni la sacrificaré. Tengo tres chicos, estoy casado desde ya 11 años. Entonces, bueno. Pero sí, la verdad que sacando eso de lado, mi cabeza está permanentemente en el proyecto, todo el día. Tenés que estar un poco loco para emprender, porque sí, es incertidumbre total. Hablás de horizontes muy cortos. Yo trabajé en empresas grandes y bueno, mi pensamiento era cuánto falta para que me asciendan. Y esa es mi preocupación. Y cuando emprendés es, ¿cómo hago para que la empresa siga y para que siga la siguiente ronda? Y para que genere un producto que sea atractivo para los usuarios y que el usuario lo use y que el usuario vuelva? Son mil preguntas que tenés permanentemente. Y si vos no lográs aislarte de las posibles cosas que puedan llegar a pasar a futuro, es imposible, porque es demasiado complejo. Entonces, en el sentido, sí, sin ninguna duda, tenés que saber manejar la incertidumbre, la ansiedad e ir para adelante en función de lo que vos creés que va a tener éxito. Entonces, si vos estás convencido de eso, al menos en mi caso, esa incertidumbre no me frena. ¡Gracias!